Durante mucho tiempo has estado atrapado en creencias que te han hecho sentir indigno de amor y desconectado de tu verdadera esencia. Estas percepciones han distorsionado tu visión de la realidad, llevándote a ver la vida como una sucesión de fracasos y limitaciones. Sin embargo, ha llegado el momento de despertar a una verdad más profunda. Eres digno, merecedor de abundancia, eres amado y tienes una conexión innata con el universo. Al liberarte de estas ilusiones, comenzarás a atraer la abundancia y las oportunidades que siempre han estado a tu disposición, esperando que te reconectes con tu verdadero ser. A medida que reconozcas esta verdad, notarás que las áreas de tu vida que no están alineadas con tu naturaleza auténtica pueden generar incomodidad, pero esa misma incomodidad es la antesala de la transformación. Al igual que cuando enciendes una luz en una habitación oscura, lo que antes no podías ver se hace evidente, ofreciéndote la oportunidad de reorganizar y purificar tu espacio interno. Esta alineación espiritual no solo te llevará a un mayor equilibrio, sino que también abrirá las puertas para que la abundancia fluya libremente en todas las áreas de tu vida. Este proceso de transformación personal no es simplemente cambiar tu perspectiva, sino permitir que emerja tu ser auténtico. Al dejar atrás las creencias limitantes que te mantenían atrapado, te abrirás a una nueva realidad, una en la que puedes atraer amor, éxito y prosperidad desde un lugar de amor propio y respeto hacia ti mismo. Soltar el control y confiar en tu interior te permitirá no solo vivir con mayor libertad, sino también recibir la abundancia que te corresponde por derecho. Tu soberanía espiritual es la clave para vivir plenamente y sin depender de la validación externa. Cuando actúas desde esta autonomía, te conectas profundamente con tu poder personal, lo que te permite tomar decisiones en consonancia con tus deseos más auténticos. Al caminar con esta certeza, empezarás a notar cómo la abundancia se manifiesta naturalmente en tu vida, ya que estarás alineado con la energía creativa que fluye a través de todo. Liberarte de las expectativas ajenas no solo te llevará a un estado de libertad interior, sino que también te permitirá atraer situaciones y relaciones que están alineadas con tu verdadera esencia. Cuando dejas de buscar aprobación externa, te abres a la oportunidad de crear una vida llena de felicidad y abundancia, sin necesidad de seguir patrones establecidos. En este proceso, descubrirás que la abundancia no es solo material, sino que abarca todos los aspectos de tu existencia, desde tus relaciones hasta tus logros personales. Los desafíos y conflictos que surjan en el camino no son obstáculos, sino oportunidades de crecimiento. Al enfrentarlos desde un lugar de serenidad y sin juicio, permitirás que se transformen en armonía espiritual, lo que a su vez atraerá más paz y prosperidad a tu vida. Practicar el no juicio en tus relaciones es esencial para mejorar la conexión con los demás y disolver tensiones. Cuando permites que las personas a tu alrededor sean auténticas, sin intentar cambiarlas, creas un espacio donde tanto tú como ellos pueden florecer en armonía, lo que naturalmente atrae una mayor abundancia emocional y espiritual. Comprender que eres una manifestación única de la energía universal te permitirá vivir desde una perspectiva de abundancia constante. No necesitas buscar fuera lo que ya reside en ti. Cada acto de compasión, cada gesto de amor desinteresado, es una expresión de esta energía creativa que fluye a través de ti y que tiene el poder de atraer todo lo que necesitas. Reconocer esta verdad no solo transformará tu vida, sino que abrirá las puertas a una abundancia ilimitada en todas sus formas. Al integrar este conocimiento en tus relaciones, aprenderás a conectarte con los demás desde un lugar de plenitud, sin expectativas ni dependencia emocional. Estas nuevas relaciones estarán basadas en la autenticidad y el respeto mutuo, creando una dinámica que atraerá más amor y prosperidad. A medida que vives desde esta conciencia, las conexiones que establezcas serán más profundas y significativas, reforzando el flujo de abundancia en tu vida y en la de quienes te rodean. El nuevo tú. Este nuevo tú es tu ser centrado en el alma. Es esa parte de ti que recuerda quién eres realmente un ser divino, viviendo una experiencia humana. Es en este momento, aquí y ahora, donde puedes empezar a disfrutar de tu vida desde una perspectiva completamente nueva. Como el nuevo tú, recuerdas tu divinidad y eliges conscientemente vivir desde ese lugar. Este es tu legado y tu derecho de nacimiento. Ahora bien, si el nuevo tú consiste en recordar tu divinidad, entonces las nuevas relaciones tienen que ver con compartir esa verdad con los demás. ¿Qué significa esto? Que en estas relaciones ya no necesitas nada de nadie más, porque tú lo eres todo. No estás buscando que otros llenen tus vacíos o satisfagan tus necesidades. En lugar de eso, compartes tu experiencia de ser un ser divino con los demás, y ellos comparten lo mismo contigo. El nuevo tú se trata de recordar quién eres realmente, un ser divino. Y las nuevas relaciones se basan en compartir esta verdad con los demás, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Este es el camino hacia un nuevo mundo. Un mundo que ya está aquí, esperando a que lo abracemos. Algo que sin duda muchos de ustedes están experimentando. La transición del viejo mundo al nuevo mundo. Este proceso, aunque emocionante, también puede ser confuso. Y no es de extrañar, porque cuando comenzamos a cambiar profundamente en nuestro interior, muchos puntos de referencia en nuestra vida personal comienzan a desmoronarse. Las relaciones, los lazos familiares, el trabajo e incluso los valores religiosos que antes parecían inamovibles, de repente están bajo un escrutinio intenso. Este proceso puede generar incomodidad y hasta miedo, especialmente si no estamos preparados para ello. Y aquí es donde quiero centrar nuestra atención hoy. En cómo entender y navegar este paso hacia el nuevo mundo. Lo que realmente está sucediendo es que tu ego, esa identidad que has construido a lo largo de tu vida, está siendo deconstruido. Es como si la persona que cree ser, estuviera desmoronándose. Pero no para desaparecer, sino para que pueda nacer el nuevo tú. Este nuevo tú es tu ser auténtico, tu verdadero yo, conectado con tu divinidad. Este proceso puede ser desconcertante, porque en la práctica significa que muchas creencias y hábitos que has mantenido durante años ya no te sirven y deben ser liberados. En estos momentos de transición, es fundamental que confíes en tu guía interior. Cuando sientas que las antiguas estructuras de tu vida se están derrumbando, recuerda que esto no es el fin, sino el principio de algo nuevo. Tú, tú en transición, es esa parte de ti que está en proceso de liberarse de lo viejo para abrazar lo nuevo. Saber esto puede ayudarte a sobrellevar la incertidumbre y a mantener la calma mientras atraviesas este proceso. Ahora bien, el nuevo tú no camina solo. En el nuevo mundo que está despertando, encontrarás a muchas otras personas como tú, personas que también han decidido alinearse con su divinidad. Estos individuos han elegido profundizar en su relación consigo mismos y con los demás, creando un tejido social completamente nuevo. Este nuevo tipo de sociedad se basa en la unidad, en la comprensión de que estamos profundamente interconectados y que nuestra experiencia colectiva de lo divino es mucho mayor que cualquier experiencia individual. Este es el nuevo mundo que te espera. Un mundo en el que vivirás alineado con tu ser más profundo, rodeado de personas que comparten tu visión y donde juntos crearemos una realidad que servirá mejor a todos. Entendiendo esta gran verdad. Has vivido en un mundo de falsas creencias durante demasiado tiempo. Estas creencias te han llevado a pensar que no eres amado, que estás rechazado por Dios. Y aunque puedas sentir que estos pensamientos no tienen un impacto real en tu vida, te aseguro que sí lo tienen. Cuando vives bajo esa creencia, tu realidad se distorsiona. Empiezas a esperar poco de ti mismo, a ver la vida como una serie de fracasos inevitables y a creer que los demás sólo te atacarán. Te convences de que Dios prefiere tu obediencia a tu amor, y con ello se cierra la posibilidad de una verdadera conexión con lo divino. Lo que has hecho es permitir que estas mentiras entren en tu mente, en lo más profundo de tu ser. Les has dado un hogar en tu interior, y ellas han distorsionado la manera en que te ves a ti mismo. En este espacio infeliz, las imágenes que tienes de ti mismo te hacen sentir vulnerable, débil, como si incluso las personas más cercanas a ti estuvieran destinadas a hacerte daño tarde o temprano. Esta es una trampa en la que tu ego te ha mantenido prisionero. En este estado de confusión, te resulta casi imposible aplicar las herramientas más simples para vivir de manera plena y en paz. Principios tan poderosos como ama a tu prójimo como a ti mismo, o haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, pierden todo sentido. Es como si hubieras olvidado la verdad más básica sobre ti, que eres digno, que eres amado y que tú también eres parte de Dios. Eres Dios. Piensa en alguien que ha vivido años con una baja autoestima, creyendo que no merece amor o que no es suficiente. Esta persona quizás nunca ha experimentado una relación plena, porque siempre ha estado convencida de que, al final, las personas la abandonarán o traicionarán. Ahora imagina que esa persona se da cuenta de que todo lo que ha creído sobre sí misma no es más que una ilusión, una construcción basada en el miedo. Empieza a despertar a la realidad de que, en esencia, es digna de amor y que no necesita hacer nada para merecerlo, solo ser. Ese despertar cambia completamente su vida. De la misma manera, cuando tú también estés listo para dejar atrás estas falsas creencias, descubrirás algo maravilloso. Recordarás la verdad acerca de ti. Recordarás que tú también eres Dios, que la divinidad no es algo separado de ti, sino que está en lo más íntimo de tu ser. Este redescubrimiento no sólo te liberará de las cadenas de la confusión, sino que también te permitirá ver que los desafíos que enfrentabas no eran más que sombras, reflejos de energía que gastabas en mantener esas máscaras que ocultaban tu verdadera identidad. Cuando dejas de fingir ser algo que no eres, te liberas. Las restricciones que sentías, impuestas por tus creencias limitantes, por las personas y por las situaciones que te rodeaban, pierden su poder. Ya no tienen control sobre ti. Eres libre para expresar tu divinidad, para vivir en coherencia con tu verdad más profunda. Y lo más importante, recordarás quién eres realmente y nunca más te negarás esa verdad, ni a ti mismo ni al mundo. Cuando llegas a este punto, ya no hay necesidad de demostrar nada. No tienes que justificarte, ni defender quién eres. No hay discusiones, no hay sombras donde esconderte. Asumes la postura de tu divinidad desde lo más profundo de ti, y cada respiración que tomas es una afirmación de quién eres. Dejas de fingir ser algo que no eres. Eres un hijo de Dios, y Dios también está en ti. Esta es la verdad sobre ti, una verdad que nada ni nadie puede quitarte. Reconoce tu divinidad. Cuando proclamas la verdad acerca de ti y reconoces tu divinidad, no es que las cosas se vuelvan mágicamente más fáciles de inmediato. En realidad, lo que sucede es algo muy interesante. Todo aquello en tu vida que ya está alineado con esa verdad empezará a fluir con mayor naturalidad. Habrá un sentido de acuerdo y armonía en esas áreas. Pero, por otro lado, todo lo que no esté alineado con tu verdad interior comenzará a sentirse pesado, incómodo, e incluso puede llegar a caerse. Esto puede causar tensiones, tanto dentro de ti como en tu entorno. Es importante que no te sorprendas si, al principio, este proceso genera ciertos conflictos. Esto sucede porque, cuando la verdad entra en tu vida, naturalmente choca con cualquier cosa que sea falsa. Es como si la luz revelara todas las sombras, expulsando lo que no es auténtico en ti. Este es un paso necesario y parte de tu crecimiento. Imagina que estás limpiando una habitación oscura. Al encender la luz, al principio puedes ver todo el desorden que no habías notado antes, pero solo porque ahora tienes la oportunidad de ordenarlo y purificar tu espacio interior. Permíteme darte un ejemplo actual. Supongamos que has estado viviendo de una manera que no refleja quién eres realmente. Tal vez en un trabajo o en una relación que no resuena con tu verdad más profunda. Cuando empiezas a reconocer tu divinidad, lo que sucede es que esas áreas de tu vida que no están alineadas contigo comienzan a sentirse incómodas. Tal vez esa relación que antes tolerabas se vuelve insostenible. O ese trabajo que antes parecía suficiente ya no te llena en absoluto. Esta incomodidad no es algo malo. Es una señal de que estás creciendo y avanzando hacia una vida más auténtica. Lo más importante aquí es que no te alarmes. Este es un proceso natural de purificación y alineación. Si decides resistir o aferrarte a lo que ya no te sirve, el conflicto podría prolongarse y volverse más intenso. Pero si, por el contrario, te permites fluir con este cambio, el proceso será mucho más suave. Recuerda, cuando más te apegues a las viejas creencias y a las mentiras sobre ti mismo, más tiempo pasarás luchando. Sin embargo, cuando sueltas esas viejas ideas, todo empieza a encajar de manera más fluida y armoniosa. Un punto clave es recordar constantemente quién eres. Recuérdate a diario que tú también eres parte de Dios. Eres Dios, que dentro de ti habita esa chispa divina. Hacer de esto una práctica cotidiana es la herramienta más poderosa que puedes tener para navegar cualquier desafío. Es como si estuvieras plantando una semilla y cada día que te recuerdas tu divinidad es como regar esa semilla. Con paciencia, esa semilla crecerá y se convertirá en algo hermoso. La verdad siempre saldrá a la luz. Es inevitable. No hay nada que puedas hacer para detener ese despertar. Así que, en lugar de resistir, alégrate por ello. Deja que este conocimiento te traiga paz. Saber que todo lo que está sucediendo, incluso los momentos de incomodidad son parte de un proceso mucho más grande de reconexión con tu verdadero ser. Al final, la verdad es inevitable. Y lo más importante es que tú eres parte de esa verdad. Dando vida a tu verdadero ser. El proceso de transformación personal. A medida que avanzamos en este camino, comenzamos a entender que dar a luz a tu nuevo yo no es simplemente una metáfora, sino una realidad profunda y transformadora. Hay muchos como tú en el mundo, personas que han venido a experimentar la vida de una manera completamente nueva. Y ese propósito es recordar la verdad acerca de ti. Que tú también eres parte de Dios. Que tú eres Dios. Y vivir de acuerdo con esa verdad. Este proceso no significa que tu vida se vuelva perfecta o que estés libre de errores. Al contrario, se trata de vivir desde la conciencia de que Dios vive en ti y como tú. No es necesario que seas impecable o que sigas ideales inalcanzables. Más bien se trata de ser consciente de tu divinidad mientras experimentas plenamente tu humanidad. De hecho, esta es la verdadera libertad. ser capaz de sumergirte en el mundo físico, pero sin olvidar tus orígenes espirituales. Ahora bien, cuando te comprometes a vivir como este nuevo tú, empiezas a estar en conexión consciente con tu alma. Y en este proceso, te encontrarás frente a frente con todas las creencias erróneas que has mantenido sobre ti mismo. Tu vieja identidad comenzará a desmoronarse. Esto puede sentirse desconcertante al principio. Porque todo lo que creías que eras, todo lo que habías construido para encajar en las expectativas del mundo, empezará a desintegrarse. Imagina a alguien que siempre ha sido el buen compañero o la buena pareja, porque ha cumplido con las expectativas de los demás, aunque esto le haya hecho dejar de lado sus propios deseos. En un momento dado, esa persona empieza a redefinir lo que significa ser un buen compañero desde un lugar más auténtico. Ya no responde de manera auténtica a lo que esperaba de él o ella, sino que empieza a actuar desde el amor propio y el respeto hacia sí mismo. Esto es lo que significa deconstruir lo viejo, para dar luz al nuevo tú. Este proceso puede ser desafiante. A medida que dejas atrás esas viejas creencias, te enfrentas a la necesidad de soltar el control que creías tener sobre tu vida. Puede parecer que estás perdiendo algo, pero en realidad estás haciendo espacio para que emerja tu verdadero ser. Es un acto de fe, pero no en el sentido tradicional de saltar al vacío sin red. Más bien, es un proceso de confianza en ti mismo y en tu conexión con lo divino. No es un salto hacia lo desconocido. No estás entrando en un proceso interminable de búsqueda, sino que estás culminando un ciclo. Estás llegando a un punto en el que la transformación no se trata de mejorarte, sino de reconocer quién eres realmente. Este es el verdadero cambio. Así que te invito a hacer una pausa, a ir hacia adentro y preguntarte. ¿Estoy listo para dejar ir todo lo que no soy, para dar la bienvenida a lo que realmente soy? Este no es un proceso que debas temer. Al contrario, es una oportunidad para vivir como tu alma, en este cuerpo, en esta vida, de una manera plena y auténtica. Y si todo esto fuera cierto, si ya hubieras terminado con los procesos interminables y ahora estuvieras listo para simplemente ser, ¿qué harías con esa libertad? Este es el nuevo tú, centrado en el alma, listo para vivir desde su divinidad. Considera por un momento que tal vez no necesitas subir ninguna escalera para alcanzar un logro espiritual. Tal vez no haya ninguna escalera. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre esto? A menudo pensamos que hay un largo camino hacia la perfección, que debemos esforzarnos continuamente, escalando peldaño tras peldaño para llegar a un ideal de espiritualidad o éxito. Sin embargo, puede que esas escaleras no sean necesarias. Pregúntate, ¿las escaleras se crean solo cuando dudas de ti mismo? Cada vez que sientes que no eres lo suficientemente bueno, o que no has hecho lo suficiente para merecer una vida plena, esas escaleras parecen aparecer. Cuando vivimos bajo la ilusión de que siempre hay algo más que debemos lograr, que no hemos alcanzado aún nuestra verdadera valía, nos mantenemos atrapados en una carrera interminable hacia la autoprobación. Y si esa escalera siempre se extiende hacia lo inalcanzable, entonces nunca podrás realmente apreciar quién eres en este momento. Pero cuando dejas de lado esa ilusión, puedes entregarte al proceso de transformación con mayor fluidez y confianza. Ahora hablemos del proceso de dar a luz a tu nuevo yo. Este no es un esfuerzo extenuante. No es una lucha constante. Más bien, es un renacimiento natural. Una expresión renovada de tu espíritu. Este proceso no es como el esfuerzo que conocías antes, donde todo parecía depender de tu control y fuerza de voluntad. Dar a luz al nuevo tú es más como el proceso de un parto físico. Puede haber momentos de incertidumbre, de ansiedad, pero lo más importante es que confíes en ti mismo y en tu conexión con tu alma. Imagina una madre durante el parto. Ella no lucha contra el proceso, sino que fluye con él. Cabalga las olas de las contracciones, empuja cuando es necesario y descansa cuando su cuerpo lo pide. Este ritmo natural, acompañado de la respiración consciente, no es un esfuerzo forzado, sino una entrega al proceso de nacimiento. De manera similar, cuando das a luz a tu nuevo yo, no se trata de esfuerzo, sino de permitir que tu ser verdadero emerja. Piensa en alguien que ha pasado años intentando controlar cada aspecto de su vida, esforzándose continuamente por mejorar o ser más perfecto. Cuando esa persona finalmente decide soltar la necesidad de controlar todo, empieza a notar que su vida fluye de manera más natural. Las relaciones mejoran, las oportunidades llegan de manera más espontánea. Y su cuerpo incluso comienza a sentirse más saludable y equilibrado. Este es el efecto de permitir que el nuevo tú tome el control. Con el nuevo tú, surgen nuevas oportunidades y una mayor libertad en todas las áreas de tu vida. Aunque pueda haber momentos de incomodidad, notarás que las cosas buenas comienzan a aparecer con mayor frecuencia. La prosperidad, el equilibrio y la alegría se vuelven más presentes. Lo fundamental es recordar que este proceso no requiere un gran esfuerzo. Solo necesita que te enfoques en quién eres realmente, en esa luz y amor que ya existen en tu alma. Finalmente, este nacimiento del nuevo tú es natural y fluido. No hay que forzarlo, solo permitirlo. Todo lo que has hecho hasta ahora, cada elección clara y cada acto de amor, ha preparado el terreno para que este nuevo tú emerja. Ahora solo queda dar el paso final. Permitir que tu ser auténtico ocupe su lugar en tu vida diaria, con confianza y con paz. Soberanía espiritual. La libertad de ser tu verdadero yo. Libertad interior. A medida que profundizas en la conexión con tu alma, surge un concepto clave, la soberanía espiritual. Este es uno de los pilares del nuevo tú. Y es esencial comprender qué significa y cómo afecta tu vida diaria. Cuando pensamos en soberanía, muchas veces lo asociamos con la independencia de política, el poder económico o la capacidad de tomar decisiones sin la influencia de otros. Pero aquí estamos hablando de un tipo de soberanía mucho más profundo. La soberanía espiritual. ¿Qué significa ser espiritualmente soberano? No se trata de sentirte superior a los demás, ni de tener más poder o autoridad sobre ellos. Tampoco significa que tus decisiones sean más iluminadas o tus oraciones más poderosas que las de otros. La soberanía espiritual tiene que ver con liberarte de la ilusión, de ser algo que no eres. Cuando abrazas esta soberanía, recuerdas que tú también eres parte de Dios. Eres Dios. Que no eres solo una colección de pensamientos o identidades fabricadas por tu ego. Imagina a alguien que ha pasado años persiguiendo la validación externa, pensando que su valor depende de la aprobación de los demás. En el momento en que esta persona recuerda que su verdadera esencia es divina, se libera. Ya no necesita depender de las opiniones ajenas para definirse. Este es un claro ejemplo de lo que significa ser espiritualmente soberano. Ser consciente de que tu ser más profundo es una expresión de Dios y que estás aquí en la tierra para vivir la vida de tu alma, para expresar ese enfoque único de conciencia que eres dentro de la mente divina. Cuando vives como el nuevo tú, comienzas a experimentar diferentes aspectos de esta soberanía espiritual y algunos de ellos son claves para tu desarrollo. Vamos a explorarlos uno por uno. Primero está la majestad. La majestad no es solo un concepto ligado a la realeza, sino a la grandeza que tu alma experimenta todo el tiempo. Cuando realmente recuerdas quién eres, cuando no hay duda en tu mente sobre tu valor y tu conexión con el amor y el bienestar que son tu derecho de nacimiento, vives con una majestuosidad natural. Esto no significa ser arrogante, sino caminar con la certeza de tu propia grandeza espiritual. Otro aspecto clave es la autonomía. Ser autónomo espiritualmente no significa ser independiente de Dios, sino que Dios actúa como tu ser más íntimo. La autonomía espiritual significa que tienes la capacidad de gobernarte a ti mismo, porque Dios dentro de ti te ha dado el poder de vivir tu vida como desees. En este contexto, ser autónomo es tener el poder y la libertad de experimentar la vida de acuerdo con tu elección. Imagina que alguien ha pasado gran parte de su vida siguiendo las expectativas de los demás. Tal vez en el trabajo o en las relaciones, cuando esa persona comienza a conectar con su autonomía espiritual, se da cuenta de que no necesita seguir esas expectativas, sino que puede vivir de acuerdo con lo que siente como verdadero en su corazón. Eso es libertad y proviene de la conexión directa con su alma. Cuando vives de esta manera, también experimentas una sensación de poder. Pero este poder no es el poder sobre otros, sino el poder de ser completamente tú mismo, de elegir y crear desde tu esencia más profunda. Este es el poder que te permite expresar tu divinidad en cada aspecto de tu vida. En resumen, ser espiritualmente soberano es recordar tu verdadera identidad y vivir desde esa verdad. Es caminar con majestad, actuar con autonomía y ejercer tu poder de ser quien eres realmente. Todo esto está disponible para ti cuando invitas al nuevo tú a tomar el control de tu vida. Así, experimentarás una mayor libertad en todas las áreas de tu existencia, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud y en tu prosperidad. No se trata de esfuerzo ni de lucha, solo se trata de reconectar quién eres realmente. Permite que esta verdad ilumine cada paso que das y verás cómo todo en tu vida comienza a fluir con mayor facilidad y gozo. La soberanía espiritual no es algo que debas buscar fuera de ti. Ya la llevas dentro, solo debes permitir que emerja. Al asumir la vida como el nuevo tú, empiezas a darte cuenta de que eres el autor de tu propia experiencia. Dios te ha dado la autoridad y el poder de crear tu vida de acuerdo con los pensamientos y creencias que mantienes en tu mente. Esto significa que al ser consciente de lo que piensas, empiezas a moldear tu realidad. No es solo un concepto abstracto, es un poder real que afecta cada aspecto de tu vida. Imagina que alguien se enfrenta a una situación laboral difícil y durante mucho tiempo ha estado atrapado en pensamientos de derrota, pensando que no merece algo mejor. Cuando esta persona toma conciencia de su poder creativo, comienza a cambiar su enfoque, alineando sus pensamientos con una creencia más positiva sobre sí misma. Poco a poco, la situación laboral mejora. No por arte de magia, sino porque su manera de ver y actuar en el mundo cambia. Dios apoya esta transformación al moldear el universo para brindarle nuevas oportunidades. Este es el tipo de autoría que tienes sobre tu vida. Como el nuevo tú, aprendes a estar atento a la verdad y a no permitir que las dudas o creencias erróneas entren en tu mente. Cuando vives esta verdad, encuentras la oportunidad de experimentar más alegría y plenitud en cada paso. Ahora hablemos del poder, otro atributo clave del tú centrado en el alma. Este poder no es como el poder del mundo, que a menudo se basa en la fuerza o el control. El verdadero poder es la capacidad de crear. No se trata de forzar, manipular o dominar a otros, sino de utilizar el poder creativo de tu mente para convertir tus pensamientos y deseos en realidad. Un ejemplo de esto lo vemos en las personas que, en lugar de tratar de imponer sus ideas o controlar a otros, se enfocan en sus propios pensamientos y energía creativa para construir el tipo de vida que desean. Esto es lo que permite el nuevo tú, usar tu poder interno para crear y no caer en el aburrimiento o el estancamiento. Otro aspecto fundamental es la libertad que surge con esa soberanía. Como el nuevo tú, puedes disfrutar del aquí y ahora, sabiendo que estás teniendo una experiencia humana maravillosa. La libertad no significa que todo será siempre fácil, pero sí que puedes enfrentar situaciones difíciles con una tranquilidad y un enfoque que antes no tenías. Estás anclado en tu verdad y esta conciencia te permite vivir con confianza y sin miedo. Es esencial recordar que esta soberanía espiritual no te separa de los demás. No se trata de individualismo o aislamiento. Todos compartimos la misma vida divina y cada persona es libre de vivir como quiera. Sin embargo, somos interdependientes en esa vida. Esto significa que, aunque tienes el poder de elegir, también debes recordar que tus elecciones afectan a los demás. Aquí es donde la unidad entra en juego. Cuando enfrentes decisiones que impacten a otros, recuerda siempre alinearte con el amor de Dios. Pide que tus deseos estén en armonía con ese amor y con el bien de todos los involucrados. No es necesario que sepas cuál será el mejor resultado. Simplemente confía en que llegará. Esto te permite tomar decisiones desde un lugar de paz, en lugar desde el miedo o la duda. Finalmente, cuando liberas tus deseos y los alineas con el amor, estás cumpliendo el único mandato que Dios te dio. Amaos los unos a los otros y haced lo que queráis. Este es el principio clave para ejercer tu soberanía espiritual de manera plena y en armonía con los demás. Transformando el conflicto en armonía. El camino hacia la resolución. El viaje que has iniciado, eligiendo una vida centrada en tu alma, ha despertado tu espíritu y te ha alineado más profundamente con la verdad acerca de ti. Que tú también eres parte de Dios. Eres Dios. Esta decisión te ha abierto a la posibilidad de vivir sin el drama y el sufrimiento que antes parecían inevitables. Sin embargo, aunque tú estés listo para abrazar tu divinidad, es probable que aún tengas que interactuar con personas que no han llegado a esa misma comprensión sobre sí mismas. ¿Qué hacer en estos casos? Imponer tu visión sobre los demás, diciéndoles que deben vivir de manera similar, puede crear más conflicto que entendimiento. Para evitar este dilema, es fundamental que primero comprendas la naturaleza del conflicto. Y esto requiere una gran dosis de compasión, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. El desafío está en no juzgar cuando las personas te confrontan o te desafían, pero al mismo tiempo negarte a participar en su agresión. ¿Es esto posible? Claro que sí. Vamos a explorar cómo. ¿Cómo se libera el conflicto? Liberar un conflicto es similar a dejar ir cualquier situación en la que te hayas sentido herido. Piénsalo de esta manera. Cuando eras niño y te caías, ¿te quedabas en el suelo llorando indefinidamente? No. Aunque tal vez llorarás por un rato, eventualmente te levantabas y seguías adelante. No dramatizabas la caída. Quizás después de ese pequeño incidente, empezabas a prestar más atención al camino, levantando los pies cuando veías algún obstáculo. Los conflictos funcionan de manera similar. La manera más sencilla de liberar un conflicto doloroso es reconocer el sentimiento de dolor sin culpabilizar a nadie. Simplemente sucedió. Luego, te levantas, sales conscientemente de la situación y te abres a la posibilidad de encontrar una resolución más elevada. La mayoría de los conflictos surgen por falta de comunicación, seguida de culpa, juicio y emociones enredadas. Y si la vergüenza se involucra, el daño puede ser profundo. ¿Por qué sucede esto? Porque cada vez que te sientes avergonzado o avergüenzas a otra persona, el flujo natural del amor se interrumpe. Te ves a ti mismo o a los demás como menos de lo que realmente son, y esto crea una espiral de culpa y juicio. Si no se aborda, este ciclo puede llevar a mayores dificultades. La clave para salir de este ciclo es permitir que las cosas sean como son. Cuando te das a ti mismo y a los demás el espacio para hacer lo que son, sin forzar el cambio o la perfección, liberas el conflicto. Negar la culpa, el juicio o la vergüenza en una situación de desacuerdo, permite que el problema se disuelva, dando paso a una resolución inspirada por el alma, lo que podemos llamar una resolución. Cuando invitas al nuevo tú, esa parte de ti centrada en el alma, a que te guíe en los momentos de conflicto, notarás que salir de la tensión será algo natural. Es el camino de menor resistencia. Tu disposición a buscar una solución más elevada te llevará automáticamente a esa dirección. A medida que este cambio ocurre, te darás cuenta de cómo estabas enredado emocional e intelectualmente y podrás decidir qué nuevo camino tomar. Imagina una situación cotidiana, un desacuerdo en el trabajo o con un amigo. En lugar de entrar en el drama, permites que la situación sea como es. No te dejes llevar por la culpa o el juicio, sino que eliges ver las cosas desde una perspectiva más amplia, más amorosa. Con esa actitud, el conflicto comienza a disolverse. Y lo que antes parecía un gran problema, se resuelve con mayor facilidad. Este es el poder del nuevo tú. Ser capaz de enfrentar cualquier situación con una sensación de calma y claridad, sabiendo que, al final, lo que realmente importa es mantener la paz interior y permitir que el amor de Dios guíe cada interacción. El poder del no juicio. Liberando el conflicto para vivir en armonía. ¿Qué sucede cuando dejas que las cosas sean como son? Cuando permites que las cosas sean auténticas sin intentar forzarlas o controlarlas, algo mágico ocurre. Ellas mismas empiezan a explorar sus propios valores y a buscar formas más elevadas de expresarlos. Pero cuando intentas dirigir o controlar a los demás a través del conflicto, limitas no sólo tu comprensión de ellos, sino también su propia capacidad para entenderse a sí mismos. Piensa en una relación en la que has intentado, quizás sin darte cuenta, cambiar a alguien para que se ajuste a tus expectativas. Tal vez has intentado que esa persona actúe de cierta manera o adopte una visión del mundo que consideras mejor. Sin embargo, en lugar de generar crecimiento, esto puede crear resistencia y conflicto. Al permitir que la otra persona sea como es, sin juicios ni expectativas, abres el espacio para que explore su propia verdad y crezca de manera auténtica. Cada ser y cada situación en la vida tienen una brújula interior que los guía hacia una expresión superior. Esto es parte del impulso natural de la evolución. Cuando sueltas la necesidad de controlar, liberas a las personas y a las situaciones para que fluyan naturalmente hacia esa evolución. Es como un río que encuentra su camino. Al quitar las barreras, el agua fluye con mayor facilidad y fuerza. Uno de los elementos que más obstaculiza este flujo es el juicio. Los juicios se basan en nuestras creencias sobre lo que está bien o mal en el mundo. Pero esas creencias no siempre están alineadas con la verdad. Al juzgar, dividimos lo que es perfecto en esencia en categorías que consideramos aceptables o inaceptables. Y esas categorías están determinadas únicamente por nuestras creencias, no por lo que realmente sabemos que es verdad. Pensemos en un ejemplo actual. En las redes sociales, es común ver juicios rápidos y opiniones sobre los comportamientos de otras personas. Si alguien toma una decisión que no encaja con nuestras creencias, podemos sentir la necesidad de criticarlo o etiquetarlo. Pero al hacerlo, no estamos viendo a esa persona por lo que realmente es, sino a través del filtro de nuestras creencias limitadas. Esto no solo crea conflicto, sino que también nos ciega a la posibilidad de reconocer la divinidad en esa persona. Cada vez que juzgas a alguien, creas una barrera entre lo que crees que es esa persona y lo que realmente es. Esto limita tu capacidad de ver su verdadera esencia, que es divina. Y si no puedes ver la divinidad en los demás, tampoco podrás verla en ti mismo. Cuando olvidas que todos compartimos la vida de Dios, te desconectas de la verdad y te quedas con suposiciones y opiniones para navegar por la vida. Y como te imaginarás, esto solo puede llevar a malentendidos y conflictos. El juicio se convierte en una barrera que impide la conexión profunda y la comprensión mutua. ¿Cómo funciona el no juzgar? Hay una forma de recordar lo sagrado de tus relaciones y de salir del conflicto. Esta forma se llama no juzgar. El no juicio comienza cuando tomas conciencia de tus creencias limitantes y te das cuenta de que esas creencias son las que están impulsando tus interacciones con los demás en lugar de la verdad. Cuando empiezas a reconocer esto, te vuelves más tolerante. Comienzas a entender que tus juicios te separan de los demás, mientras que la verdad te une a ellos. Cuando practicas el no juicio, recuerdas que la divinidad que hay en ti también está presente en los demás. Esta conciencia no solo te permite vivir en mayor armonía, sino que también disuelve los conflictos que antes parecían insuperables. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación de conflicto, recuerda practicar el no juicio. Te permitirá ver la verdad de cada situación, liberándote a ti y a los demás para vivir con más paz y armonía. Cuando llegas a un nivel en el que puedes ir más allá de las creencias y permitir que tu divinidad toque la divinidad de los demás, inicias una forma de comunicación que es pura, sin juicios y profundamente conmovedora. Este contacto es el principio de una interacción auténtica, donde puedes ver y entender al otro desde un lugar de unidad. Pero, ¿cómo practicamos esto en la vida diaria, especialmente cuando surge un malentendido o una discusión? Es más sencillo de lo que parece. El primer paso, reconocer tus creencias limitantes. Cuando notas los primeros signos de discordia en una conversación o situación, el primer paso es reconocer que tus propias creencias pueden estar limitando tu capacidad de entender a la otra persona. Imagina que estás en desacuerdo con un compañero de trabajo. En lugar de juzgar su comportamiento o sus palabras, detente un momento y reconoce que lo que crees sobre esa persona o situación está influenciado por tus creencias previas. Esto te da la oportunidad de ir más allá de tus prejuicios. Una vez que reconoces tus creencias limitantes, elige conscientemente ir más alto. ¿Qué significa esto? Significa permitir que algo más grande que tus creencias, tu sabiduría espiritual, penetre en tu percepción. Recuerda que, en lo más profundo, ambos comparten la misma esencia divina. Permite que esta verdad guíe tu percepción y ofrécela silenciosamente, sin imponerla a todos los involucrados. Al hacer esto, creas un espacio donde las personas tienen la libertad de expresarse y evolucionar. Les das la oportunidad de ser lo que realmente son, sin restricciones ni expectativas. Imagina una discusión familiar. Tal vez siempre has tenido la creencia de que cierta persona es difícil o conflictiva. Al elegir no juzgar, permites que esa persona tenga la libertad de expresarse sin ser etiquetada. En lugar de reaccionar a su comportamiento, eliges responder desde un lugar de paz. Este cambio en tu enfoque crea un ambiente más abierto, donde ambas partes pueden comunicarse desde el respeto y la comprensión. El verdadero dominio del conflicto viene cuando compartes tu divinidad con los demás. Esta es la clave para transformar las relaciones. Cuando te relacionas con alguien desde la comprensión de que ambos comparten la misma esencia divina, las relaciones impulsivas y emocionales comienzan a desaparecer. En su lugar, aparece la capacidad de responder conscientemente, lo que permite un diálogo más profundo y armonioso. Al compartir tu divinidad, también liberas a los demás para que evolucionen y se expresen de manera más auténtica. Y a medida que practicas esto, comienzas a notar que te mueves desde el conflicto hacia la armonía en todas tus relaciones. No solo estás resolviendo problemas, estás creando una nueva forma de interactuar con el mundo, una forma basada en la unidad y el respeto mutuo. Cuando suspendes el juicio, dejas de lado las expectativas y las culpas. Te permites ver a los demás tal como son, en su plenitud y magnificencia. Este es el verdadero poder del no juzgar. Liberar el conflicto y transformar las relaciones, permitiendo que florezcan en armonía. Nuevas relaciones. El camino hacia una conexión más auténtica. Puedes imaginarte siendo muchas cosas, pero lo más importante es que eres un hijo de Dios. Eres un alma inmortal que habita en un cuerpo físico y cada acción que realizas es en nombre de esa divinidad que te dio vida. A medida que te vuelves más consciente de esta relación única con Dios, te sentirás impulsado a vivir de una manera más auténtica, en comunión con tu alma y en armonía con los que te rodean. Este es el nuevo tú. Y vivir desde esta conciencia es tu destino. ¿Significa esto que tu vida estará libre de problemas? La respuesta es no. Entrar en el nuevo tú no significa que desaparezcan los desafíos de un día para otro. Lo que sí cambia es tu manera de enfrentar esos desafíos. En lugar de resistir o luchar contra el mundo, eliges aceptarlo tal como es. Aprendes a actuar desde un lugar de discernimiento armonioso, lo que significa que amas a las personas por lo que son, sin exigirles que cambien. Imagina una relación en la que te has sentido frustrado porque la otra persona no actúa de la manera que esperabas. Al vivir como el nuevo tú, comienzas a ver a esa persona tal como es, sin juicios ni expectativas. Al hacerlo, liberas a esa persona y te liberas a ti mismo. Permites que encuentres su propio camino hacia el crecimiento y la curación, mientras tú mantienes la integridad de tu amor propio. Cuando decides vivir como el nuevo tú, es posible que algunas personas a tu alrededor no entiendan los cambios que observan en ti. El cambio puede ser visto con recelo o incomprensión, lo que puede provocar conflictos. Pero no te alarmes. Esto es parte natural del proceso. Estás cambiando tu forma de verte a ti mismo. Y esto naturalmente alterará cómo los demás te perciben. En el viejo mundo, las relaciones se rigen por lo que llamamos reglas de enfrentamiento. Este término, tomado de contextos militares y policiales, se refiere a cómo se usa la fuerza o la persuasión para desactivar un conflicto. En estas reglas, se asume que el daño o la agresión son necesarios para resolver un desacuerdo. En las viejas relaciones, este enfoque prevalece. Las relaciones se basan en la necesidad y la carencia. Buscas en los demás aquello que sientes que te falta a ti. Y ellos hacen lo mismo contigo. Esto crea una relación basada en la dependencia mutua, lo que a menudo se confunde con amor. Pero en realidad es una forma de explotación emocional. En estas viejas relaciones, cuando las condiciones cambian o se rompen, lo que sigue es la culpa, el conflicto y eventualmente el deseo de defenderse o atacar. Es en este momento cuando aparece la primera regla de enfrentamiento, la defensa a través de la agresión. Estas son las creencias que han gobernado las relaciones en el viejo mundo. Y estas son precisamente las creencias que has decidido dejar atrás. Es normal preguntarse si las viejas relaciones te han servido de algo. Y la respuesta es que sí. Te han servido de muchas maneras. Han sido la oportunidad perfecta para que, a través del conflicto y la dependencia, recuerdes quién eres realmente. Al experimentar esas dificultades, has llegado a la comprensión de que no necesitas nada de nadie más porque tú lo eres todo. Este reconocimiento de tu completitud es la base sobre la cual se construyen las nuevas relaciones. Cuando entiendes que eres una reflexión perfecta del amor de Dios, no buscas llenar vacíos en los demás ni permites que otros busquen llenar los suyos en ti. Las nuevas relaciones se basan en la autenticidad, en la libertad de ser quienes realmente somos y en el respeto mutuo. Por lo tanto, vivir con el nuevo tú significa dejar atrás las viejas dinámicas de dependencia y conflicto y entrar en una nueva forma de relacionarte, una que te permita experimentar el amor desde la plenitud y no desde la necesidad. Si las viejas relaciones tenían como propósito recordarte tu divinidad, entonces las nuevas relaciones consisten en compartir esa divinidad. Pero, ¿cómo pasamos de una etapa a la otra? Primero, cuando recuerdas que tú también eres parte de Dios, que eres Dios, ya no tienes miedo de perderte en una relación por dar demasiado. Es imposible perder lo que realmente eres. Tampoco sientes temor de que una pareja te niegue algo que necesites, porque comprendes que ya estás completo tal como eres. Esta comprensión es esencial. Cuando te das cuenta de que nada puede serte quitado o negado, porque tú lo eres todo, entonces puedes compartir todo lo que eres sin reservas. Una vez que reconoces tu plenitud, te das cuenta de que compartir tu amor con los demás no te debilita, sino que expande tu experiencia de ser amor. Dar y recibir amor se vuelve algo completamente natural, libre de miedos. A pesar de lo que te hayan hecho creer, no hay ningún riesgo en compartir tu amor. Imagina una relación en la que no hay necesidad de medir cuánto das o cuánto recibes, porque ambos se reconocen como manifestaciones del amor de Dios. Al compartir ese amor, su experiencia de amor crece y se expande, como las olas del mar que se encuentran y se funden mientras avanzan hacia la orilla. Por ejemplo, piénsalo de esta manera. Cuando te relacionas con alguien desde un lugar de completitud, sin esperar que esa persona llene vacíos en ti, la relación se convierte en un espacio donde ambos pueden crecer. No hay presión ni expectativas de que la otra persona te haga feliz, porque ambos están compartiendo lo que ya son, amor. Y esto es precisamente lo que sucede cuando dos o más personas se reúnen en memoria de su divinidad. Ahora bien, cuando decides vivir como el nuevo tú, es natural que te sientas atraído hacia otras personas que también han hecho este compromiso. Las relaciones que comienzan a atraer reflejan la calidad de tu amor y tu conexión con tu esencia divina. Lo más importante que puedes hacer para invitar nuevas relaciones a tu vida es recordar quién eres. Recuerda tu divinidad todos los días. Al hacerlo, atraerás a personas que están en resonancia con ese amor y con esa verdad que llevas dentro. No se trata de preguntarte si esas relaciones aparecerán o no, sino de confiar en ti mismo lo suficiente como para saber que te las mereces. Imagina que decides vivir desde un lugar de confianza total en tu valor. Esa energía de amor y seguridad interior atrae a personas que están en el mismo camino de autodescubrimiento y conexión. Estas relaciones no están basadas en las necesidades o la dependencia, sino en un intercambio genuino de amor y crecimiento. Hazlo sin expectativas. Simplemente sé tú mismo y observa quién llega a tu vida. Puede que te sorprendas con los milagros que se presentan. Al ser el amor que ya eres, verás como las relaciones que te rodean reflejan esa plenitud y te permiten experimentar una alegría y satisfacción más profunda.